del máster, Luis Alviar, a quien invitamos al escenario para que nos dé la cordial bienvenida. Es importante que se preparen, ya que estos estudiantes tienen las mismas condiciones de dar las pruebas de ser rechiller, de participar en una educación superior. Entonces, para nosotros es muy gusto, es un grato honor tener aquí a todos los invitados, a toda la gente que se sigue sumando a esta feria. A continuación, tenemos la participación del grupo de danza de la tercera edad del IES. Por favor, les recibimos un fuerte aplauso. Los heredos, los empríos, las cosechas y su amor, dan al indio en este mundo, alegría en su dolor. Dan al indio en este mundo, alegría en su dolor. Su nombre, ¿a qué se le pertenece? Yo me llamo Margarita Vargas, pertenezco a la institución Marteñano Guerrero. Bueno, ¿cómo así usted pertenece a este grupo de posalfabetización? Bueno, hoy en día se nos dio la oportunidad para poder estudiar. Entonces, ya que se abrieron estas instituciones, entonces me vi al derecho de ir a cogerme. ¡Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé! ¡Somos Diario La Prensa!